Hola, soy Luis Miguel Hermes Ayala, tengo 19 años, vivo en Arroyo de la Luz, KTB, con domicilio Barriada de Arigna Sofía, número 12. En mi formación académica tengo el graduado de Educación Secundaria, actualmente estoy parado, tengo un curso de electricista, de un año de experiencia en una empresa de electricidad, y otro dato de interés, tengo el carnet de conducir, de la clase B, y nada más, listo para cualquier trabajo.